HDJ100, 50 aniversario de Viken, para viajar por carretera y rutas suaves 35, pero anda con 37 también. Ejes de GRY61, automático, y aunque de este lado le falla, debieron demangrarle los del 50 aniversario, sí, se lo bailaron. Bueno, le falta la plaquita, se la tuvieron que robar. ¡Toli cabrón! Ven, este coche fui yo de copia a Marruecos, en el 2016, si no me equivoco, el 50 aniversario tiene un plus, con el normal, tiene un plus que se nota. Ejes de Nissan Patrol GRY61, un coche para viajar, cómodo, pensado para viajar, largos viajes, estás como el sillón de casa, espectáculo. ¡Gracias! 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 Viken, nos llama y me dice ¿Tú que estáis aquí, Humberto? Voy para ir en la bici desde Coruña Espera, no, 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 Viken Lo llamo porque no venía Me dice, oye, venme a buscar que me pegue Viken, me llama y dice, venme a buscar que me pegue un hostión Y partí la bici La rompió a la mitad La eléctrica, esta cara La partió a la mitad La partió Hubo que ir a buscarlo Es como que, Alessio, hay que darle un tanque Y lo rompe igual Ahora, el cuatrilín, eso lo tiene que complicar a todo Michel Aquí están todos locos, me voy Arri unicornio Non hai un bú Si, si, llámate a los villas Y que hagan Y hagan la opción de compra Hay tres que están vacíos De ahí, de ahí Las servilletas No se te mojan los dedos Y si te mantiene más frío el trago Para no hacer más a las cobros Dices tú Mira Esto manda Land Cruiser Pero, a ver, ¿cómo dijiste? Land Cruiser Land Cruiser A ver, Nissan, cojones De hecho, detrás de ti hay un Nissan Por eso estás tan feliz Se te ve, mira Detrás de tu gorra está el emblema de Nissan El emblema del rey Ese, ese, ese The King The King Siempre Nissan por detrás No, no Nissan está delante Está delante, chaval Nissan manda y no tu puta banda A la espalda, mano Nissan manda y no tu puta banda Te está dando por culo De hecho Te está dando por culo Que rompió el palo Al aire y me he puesto la mano A tu puta madre Rompe el palo Y todos los Nissan que están aquí Tenemos por tollo Que hostia, vayos No No Era alternativa Era facilita, joder Pasó con el runner, eh Du, joder Pasó, pasó, pasó 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 Si no sabéis Si no sabéis conducir Aprender Correcto Aprende 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 Y aún así No seas terco Terco, terco es No seas terco Dios Y pasó Y pasó También le dije yo Pasa el runner Un coche más ancho Por ahí no pasa Voy Voy Vamos a grabar a A Juan y a Estoy grabando pañada A mí 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 Michelle Michelle ¿Estás chequeando? Toma huevo Mira, ven acá Sí, pero estoy grabando, eh Aquí tiene todo Maldita Sí A mí A mí A mí A mí A mí A mí Maldita A mí A mí A A mí A mí A mí A mí A mí Viken Sergio Dile a tu padre Que tiene que comprar una vaca Como la del Como la del I-61 Faltaría más ¿Cuánto hay que poner? Quiero una vaca mañana Puesta En el 100 Pero no da leche, eh No da leche No, no Merengada Bueno Cuidado Si lava la boca Podéis chequeando a dar esto, eh Sí, sí Si Osvaldo se lo propone Acaba dando leche Y te la tragas toda Esa cara no, Sergio Hello Y además ya tenemos fotos en la piscina de Sevilla en Arrueda, ¿verdad? Hace unos años Ah, a mí me saltó el otro día en la piscina ¿Cuándo? ¿Con Sergio en el coche? Sí No, con el coche ese pequeñito Y este cuando ya... Sergio, ahí estás, ahí estás Coronavirus 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 Coronavirus, veis Sacaros la mascarilla Que ya... Que estamos en Galicia, joder La vaca... Sergio, mira ahí, mira ahí Un cami-cap en la vida, tío Vergonya, vergonya, vergonya ¿Eso no tiene capres? Pero como los baldos... Tengo, tengo, a ver... Escucha, pero hay papel ahí Ah, por eso has ido por la cafetera Bien hecho Como yo Que está José Que lleva ya cuatro días ahí Preguntando Se levanta muy bien el inicio Ven para acá Ven para acá Ay también tiene patas A ver Póselos ahí Michelle Coronavirus Michelle Coronavirus Y si no sabe cocinar No importa le sirve para salir de la arena Espera Tiene razón Michelle Tiene razón Michelle Si no sabe cocinar Le sirve para salir Con plancha de arena Con plancha de arena Y no son de plástico Y sirve hasta de paragolpes Para que no te golpeen las ruedas Sirve de todo Espera Y la rueda la lleva abajo ¿Verdad? Y la rueda la lleva abajo Tú llevas todo abajo De protector de caras De motores De protector del cárter Dale De protector de ruedas abajo Pero mira Yo llevo yo una parrilla Allá adelante Pero como no tiene una vaca encima Se te va a colar todo Con la rueda Y saca de ruedas abajo ¿Verdad? ¿Verdad? Así que si te va a colar todo Me voy a colar todo Dejar todo el carro Tiene chuletillas ahí La rueda y protección Y amortiguador Y amortiguador De dirección ahí Todo expuesto Todo expuesto Todo expuesto Papá, que queríamos que se te haga un chispazo Que me ha dado un chispazo aquí en el dedo ¿De qué, de qué? ¿Y el chispazo de qué ha sido? ¿El Audi? El Audi sale... Es que... Si lo habéis mojado, ¿a qué se está haciendo un padeo? Un padeo No hay agua ¿No hay agua? Pues entonces no tiene por qué tirar chispas El Audi saltando chispas Sergio, sois un peligro, ¿eh? Sois un peligro Por seguir los dos en BMW Si no cabemos Si ya se me... Que yo en la tasquino que ponen Ayuda Ayuda Mira, se abren las puertas No, no, y delantero Papá, ¿te acuerdas por aquí? Que... Vamos a un este de viaje Aquí, aquí, aquí Pero nos ha juntado el jeep que tienes tú ¡Un sub! ¡Un sub! ¡Un sub! ¿Le arreglaste el tema del convertidor? ¿Qué por aquí no? Yo te le pido digo que el convertidor no ha unido Todo el convertidor, pero no sé qué cojones pasa con el pollo ese Trata de arrancarlo, Sergio, por Dios ¡A tope! Con la puerta abierta, como te vea la policía, te cruje ¿Por familia? O sea, joder a los pequeños ya Solo que un megá año, te cruje Con la fiesta, motores Todo mi persona Vamos, arriba o peor, Sergio Porque coge energía, no pare Nada, se acabó Se acabó la batería, Sergio No, sácalo Bueno, pues sí Todo mi persona Lo que yo